Bueno, entonces, en este trabajo lo que hacemos es una colecta en el área de Santa Marta, en la bahía de Caínica. Nos colectamos en el litoral roposo. Es una colecta fácil, manual. Simplemente pasamos horas y horas, después de deshidratación e insolación, buscando gusanos debajo de las piernas y colectando la mayor cantidad de gusanos posibles. Luego los llevamos al laboratorio, donde intentamos mantener un cultivo. Realmente el trabajo con estos animales tiene muchas dificultades. Pero bueno, intentamos mantener un cultivo en recipientes plásticos. Los mantenemos como por colonias y vamos trabajando con ellos por semanas. La limpieza de los recipientes se debe hacer tres días a la semana. Ellos son muy mocosos, botan mucho mocos. Entonces hay que limpiar todo esto para evitar contaminaciones. Y la alimentación es algo indispensable que no hemos podido hasta el momento estandarizar. Primero porque no conocemos bien qué comen estos organismos. Hemos intentado con varias cosas. Y no es como las planarias que comen hígado. Les fascino, no les ponen un pedazo de hígado y se lo comen inmediatamente. Con los poligradios no hemos podido todavía estandarizar cuál es su presa favorita. Hemos intentado con caracoles macerados, con bien de marina. Bueno, y ahí los mantenemos, pero todavía no estamos seguros de cuáles son sus preferencias, cuál es su menú favorito. En cuanto a los experimentos de la regeneración, entonces hicimos algo muy básico. Y es hacer experimentos con bastantes réplicas de diferentes tipos de corte. Entonces aquí en el corte 1, ustedes ven que ese es el cerebro. Es un corte a nivel cerebral. Ese es en la mitad. Ese es un corte transversal. Cruzando por el cerebro. Este es dejando el cerebro en el tacto. Y aquí hacemos un corte longitudinal. Igualmente pasamos por la mitad del cerebro. Con esos alimentos pretendemos saber si el cerebro, si la presencia del cerebro está jugando un papel importante o no dentro de la regeneración. Entonces, hicimos también adicionalmente unos pequeños experimentos preliminares de radiación para eliminar los teoblastos, las células mitóticamente activas. Y saber y estar seguros que gracias a esas células es que se está produciendo la regeneración. Hicimos algunos procedimientos de inmunohistroquímica y histología intradicional. Entonces, para mostrarles un poco de nuestros resultados morfológicos, encontramos aquí el primer corte. Aquí está el cerebro. El cerebro está intacto. Hicimos este corte a nivel... Yo intenté hacerlo a nivel cerebral. Es decir, muy cerca del cerebro. Pero estos animales se mueven y se encontraen bastante. Entonces, cuando hice el corte, pensé que estabas aquí. Y cuando el animal se empezó a bajar a mover, me di cuenta que el corte me había quedado un poco más lejos de lo que yo no quería. Pero bueno, sin embargo, el cerebro quedó intacto. Aquí les pongo esta foto para mostrarles la longitud de lo que es el organismo sin corte, sin regeneración, tal cual como lo trabajamos inicialmente. Y nos damos cuenta que al cabo de 20 días, el organismo regenera una corte y empieza a regenerar la faringe y las estructuras reproductivas. Esto es en cuanto a la parte... Esto es en cuanto a la regeneración posterior. Ahora, si queremos ver la regeneración de la cola, nos damos cuenta que... Esto no se ve muy bien ahí. Nos damos cuenta que el animal lo que hace es cerrar el tejido, es decir, cerrar la herida, recuperar un poquito el tejido, pero el animal no regenera una cabeza. Simplemente cierra la herida y se queda ahí. Si nos fijamos haciendo el corte por la mitad del cerebro, es decir, dejando el cerebro parcialmente, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, nos damos cuenta que la cabeza, aquí está el corte a nivel cerebral, a mitad del cerebro, nos damos cuenta que al día 20 el animal ha recuperado su polo. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Esto no es una sorpresa. Pero tiene la mitad del cerebro, es decir, aunque el cerebro se mantenga parcialmente, igual tiene su capacidad de regeneración. Si ustedes se fijan, no sé si lo alcanzaron a ver bien, aquí hay una región un poquito más clara de lo que es el animal, esa es la región del plastema. El plastema es una masa celular de células indiferenciadas a partir del cual se van a empezar a formar los nuevos tejidos y se va a empezar a originar el nuevo animal. Si lo vemos aquí en un corte histológico, ustedes van a poder darse cuenta que hay una acumulación, una congregación, en esta parte de la herida, hay una congregación de células. Ven que están bien moraditos, esos son los núcleos de las células que migran, todas esas nebulas migran y empiezan a formar ese nuevo tejido. Bueno, en cuanto a la regeneración en presencia del cerebro, pues ustedes se dan cuenta que como estuvo la mitad del cerebro, en este caso sí regeneran. Entonces se empiezan a ver aquí los tentáculos, ¿cierto? Perdón, aquí se empieza a ver el plastema, empiezan a verse aquí los tentáculos y finalmente el organismo regenera la cabeza completa. Si hacemos el corte lateral, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a encontrar que las órdenes laterales van a regenerar. Bueno, aquí, algo que les quería mostrar de acá es que si ustedes se dan cuenta, esta parte blanca que fue la regenerante, los ojos o los celos no regeneraron, o sea, no se vuelven a ver, no sabemos si los celos como tal están ahí, los fotorreceptores se regeneran, pero el pigmento no está, o si es que definitivamente esos celos no se regeneran. Eso es un estudio que estamos haciendo, estamos intentando buscar un anticuerpo que nos ciña específicamente fotorreceptores, pero bueno, estamos en la búsqueda. Me toca correr un poquito porque ya se me va a acabar el tiempo. Esto simplemente es para mostrarles la distribución de los nebulastros, es decir, de las células madre, en los organismos regenerantes, es muy similar a la de la citana a esa. Cuando hicimos los experimentos de radiación, nos dimos cuenta que los organismos no regeneraban. Al cabo de 20 días, los organismos no eran capaces de generar nada. Aquí, en la parte anterior, lo que no regenera la cabeza, los organismos sin radiación, aquí nos damos cuenta que los invalidados ni siquiera son capaces de curar el rejil o curar la herida. Y en los organismos, en los cortes laterales, ni siquiera se vio una regeneración. O sea, es decir, la radiación sí está eliminando las células mitóticamente activas que se replican para recuperar los tejidos. Y aquí nos damos cuenta que en los organismos invalidados no vemos nebulastros, no vemos estas células madre. A nivel histológico, hemos hecho una extensiva revisión histológica y preparaciones histológicas y hemos podido observar el cerebro, las células en las que está compuesto el cerebro, los cordones nerviosos, la posición. Vemos que el sistema nervioso es un sistema bastante anastomado. Y cuando utilizamos sinacina, entonces vemos aquí la regeneración de los cordones nerviosos. Es decir, que el sistema nervioso también está, cuando el cerebro está intacto, el sistema nervioso, los cordones ventrales y todas sus comísculas también pueden regenerar. Entonces, esos son los resultados. Ya para concluir, entonces, pues los polinclaviosos presentan el mismo tipo de células madre llamadas neoblastos que en los planares y están distribuidos de manera similar. Después de la herida, los neoblastos migran y se concentran en la región del tejido regenerante donde van a formar el placebo. Y el cerebro definitivamente está jugando un rol fundamental en el proceso de regeneración, puesto que cuando el cerebro está presente o parcialmente presente, se da la regeneración. Cuando el cerebro está ausente, no hay regeneración. Y en lo que estamos actualmente, es identificando algunos genes que están involucrados tanto en el mantenimiento como en la proliferación de estas células madre y que están involucrados también en la regeneración del sistema nervioso como NETRI, SLID, BRUNO, BIM. Y pues queremos hacer experimentos de RNA de interferencia para hacer su presión génica y migrar si son los mismos genes que funcionan en tanarias y los que están regulando el proceso en polinclavios. Finalmente, quiero agradecer a la Universidad de Los Andes porque me apoyó para empezar esta investigación que, como les digo, están pañales. Al laboratorio de Bodeo y a su director, Federico Branco, que me acogió y a todo el grupo. Y también a la venta de Mujeres en Ciencia del UNESCO-Loreal, que ha sido quien ha financiado este proyecto hasta el momento. Muchas gracias.